¿Qué tal amigos de Éxito Radio? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a su programa favorito de Hablando Con. Me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Qué creen? El día de hoy tenemos una gran invitada y amiga. Nos acompaña la ingeniera Jocelyn Paredes. Bienvenida. Muchas gracias Sergio. Ya tenía rato de saludarnos, prácticamente un par de años y nos traes una sorpresa, una exclusiva. Cuéntanos por favor. Así es, en esta ocasión estamos con todos ustedes para hacerles la invitación a un diplomado en desarrollo social. Justamente hace tres años nos reuníamos para hablar de un diplomado en liderazgo juvenil. Este tuvo una participación de 200 personas, ¿no? Igual fueron muchísimos speakers, entre ellos creo que estuviste tú también. Pues fue 2015. 2015, sí, 2015. Hace tres años estamos hablando. Sí, ya. Fue hace unos añitos. Y ahí vienen recargados y con sorpresas. Con todas las pilas del mundo Sergio. Ahora con temas de inclusión y desarrollo social. Cuéntanos un poco quiénes van a ser los ponentes para que se animen a participar y los contacten. Pues mira, entre los ponentes tenemos justamente a una persona que va a estar en la inauguración, que viene desde Colombia, una persona Fabio Embus. Va a dar una plática de liderazgo juvenil, amiguísimo de Sergio seguramente. Ah, también ya, amigo tuyo. Ay, muchas gracias. Y de ahí tendremos a participantes de la Coparmex, ¿no? Empresarios de aquí de Puebla, seguramente muy conocidos como lo es Carlos Anaya y Roberto Quintero. Claro, sí. También tendremos algunos atletas de talla mundial. Algunas personas que vienen de Juegos Olímpicos, centroamericanistas. Tenemos a personas que, nadadores de aguas abiertas. Entonces, híjole. Hay una variedad impresionante en el diplomado. Algunos catedráticos. Y bueno, muchos, muchos, muchos más speakers. Tenemos algunas personas que hacen stand-up. Entre todas estas personas tenemos a Fuck Up Nights. ¿Quién más? A stand-up como es María Secas y son bigotes que hacen stand-up. Oye, ¿y si yo quiero inscribirme, cómo le hago? ¿A dónde les escribo? Pueden visitar nuestras páginas. En Facebook estamos como DEU. En Instagram también. Ahí están posteados todos los links. Tienen que hacer un registro, un pre-registro. Y con ello ya les mandamos su boleto digital. Bueno, siguiendo con la entrevista, Joss, cuándose un poco de los temas que van a compartir en el diplomado. ¿Qué temas son los que se van a abordar? Pues mira, en el diplomado tenemos tres bloques. El primer bloque vamos a hablar como de temas muy humanistas, de temas de la persona, que incluyen temas de vocación, de habilidades, de liderazgo. Esos son los temas que vamos a tener en el primer bloque. En el segundo ya tendremos algunos temas, como son el tema de la educación como pilar fundamental. en este desarrollo social. El tema de la tecnología, cómo a través de la tecnología podemos influir en el desarrollo social. Y el tema del emprendimiento juvenil. Sin duda alguna. Esos tres temas serán los que ataquemos en el diplomado en desarrollo social. Y por último, tendremos temas de mucha mesa de trabajo. Hablaremos de cómo emprender, de desarrollar proyectos sustentables y obviamente con la ayuda de todos los speakers y todas las personas que harán posible este diplomado, seguramente. ¿Y esperas gran cantidad de asistentes, de participantes? Sí. Tú lo viste. Hace tres años tuvimos 180, 200 personas. Esta vez esperamos 350. Entonces ya vamos un gran número de jóvenes inscritos, tanto para prepas como universidad. Y pues esperamos alcanzar la meta, 350. A ver cómo les va a nuestros speakers. No, la verdad vale la pena. Ahí vamos a estar. Cuéntanos, si queremos inscribir, dónde va a mandar su whats. Tenemos, estamos vendiendo boletos en Casa Petra, que es una boutique que está en la avenida Teciutlán. Estamos vendiendo boletos en las oficinas del DIC de San Pedro Cholula y en ciertas universidades como lo es la BOAT y el Instituto Tecnológico de Puebla. También a través de redes sociales como lo es Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba de EU. Ahí está el link del registro y se pueden registrar y inmediatamente les mandamos su boleto digital. Así es, amigos, de verdad vale la pena que participen de este gran diplomado que organiza nuestros amigos de desarrollo de emprendedores universitarios. Y recuérdanos otra vez los ponentes, los speakers para que se animen. Perfecto. Traemos a Naydela Ardila, que es una gran editora. Viene también desde México ella. Tenemos algún mentor de Endeavor, como lo es Eric Díaz, que ahorita trae unos temas en cuestiones de tecnología muy padres, de emprendimiento también. Traemos, tenemos a Gloria Vázquez, directora del DIC de San Pedro Cholula y estarán con nosotros algunos catedráticos tanto de la UTLAB como de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Así es, amigos, de verdad vale la pena. Ya estamos prácticamente a un par de días y no dejen pasar esta oportunidad. ¿A quién va dirigido? A todos los jóvenes de prepa y universidad. Hemos también tenido la respuesta de muchas personas mayores que se quieren sumar a este diplomado y sin problema lo pueden hacer. Entonces, inscríbanse. Es a público abierto. Es solamente una cuota de recuperación de 800 pesos que cubre el total del diplomado, ¿no? Son tres meses, todos los sábados, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es una súper oferta, o sea, casi tres meses. Es un regalo, no lo dejen pasar. Y sobre todo que vienen grandes speakers, grandes dinámicas. ¿Y dónde se va a llevar a cabo? ¿En qué lugar? En el Complejo Cultural de San Pedro Cholula, todos los sábados, repito, de 9 a 2 de la tarde, tiene el aval curricular por parte de la UPAEP, por los que me preguntaban, ¿no? Que si tenía algún crédito, claro que sí, el aval lo da la UPAEP. Y aparte les va a dar un diploma, ¿no? Sí, totalmente el diploma y pues bueno, algunas sorpresas por ahí que incluyen sus paquetes. Muy bien amigos, de verdad, vale la pena y ya para terminar, cuéntanos cómo nace Deo, un poco de la historia. Híjole, nace hace cuatro años, con esta iniciativa justamente vamos saliendo de la preparatoria y nace esta iniciativa de jóvenes que veríamos, que solamente nos quedábamos a la expectativa de las personas, ¿no? De que veríamos a los empresarios y decíamos, ¿cómo lo logró? ¿y cómo lo voy a hacer yo? y cositas así. Entonces, con esta iniciativa salen diplomados, estos espacios juveniles donde podemos crear sinergia con empresarios, emprendedores y personas que queremos alcanzar ese éxito. Y así nace, ¿no? Empezamos con un diploma de liderazgo juvenil y hoy estamos trabajando por el desarrollo social, que es un bien común, pero a gran escala. Así es, sobre todo porque somos más de 7 mil millones de habitantes. Imagínate. México, al igual que muchos países, tiene este bonus de jóvenes y en el planeta la mitad de la población es menor a 29 años y es increíble que los chicos, las chicas, los jóvenes nos hemos representado si no se nos tome en cuenta. ¿Alguna conclusión? No pierdan la oportunidad, este puede ser un espacio de búnker de talentos, de talentos juveniles. Entonces, inscríbanse, te agradezco la oportunidad de estar aquí y pues bueno, esperamos sus respuestas en redes sociales. Recuerdan los datos de contacto para que se inscriban. Les doy el número telefónico, 2212-027161 para que también me puedan marcar por ahí. Y redes sociales como lo es Facebook, Twitter e Instagram, arroba de Eru. Sin ningún problema, ahí está todo lo del diplomado y todo sobre la asociación. Entonces, speakers, grandes temas, un gran lugar como Venio y además muchas sorpresas. Amigos, es así como llegamos al final. De verdad, este es tu caso, ya te estamos entrevistando a tratar el diplomado al final. Y es así como quedamos con los micrófonos para todos ustedes. Saludos a quienes. Saludos a todos nuestros radioscuchas, a todos nuestros ponentes. Les damos muchísimas gracias por estar haciendo esto realidad. Sobre todo a la UPAEP, que es la que está apoyando fuertemente. Y al DIF de San Pedro Chalula. Y no solamente ese programa llega a varios lugares de México, sino también a América Latina. Y entonces les mandamos saludos y abrazos a todos nuestros televidentes. ¡Nos vamos! Muchísimas gracias, amigos. Se despide su colega Sergio García. Y recuerden que tenemos una cita la próxima semana con una invitada. Y también más sorpresas. Jos, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Como Joseline Paredes. En Instagram como Paredes Joseline. Y en Twitter igual, Joseline Paredes. Amigos, muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día. ¡Hasta la próxima!